Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes me encuentro en este momento desde el sector comercial de Barranca Bermeja exactamente aquí lo que es el parque de las palomas como es conocido este punto de la ciudad porque a las 3.30 de la tarde se registró un hecho de violencia en este punto de la ciudad donde preliminarmente se conoce que resultaron tres personas heridas con armas de fuego una de ellas un hombre de 29 años de edad que fue trasladado al hospital regional de Magdalena Medio asimismo un hombre de 67 años que fue víctor una víctima colateral que transitaba por el sector y pues se vio afectado se vio alcanzado por las balas y asimismo una persona que presuntamente sería haría el rol del espacio de escolta en este punto de la ciudad que se encontraba precisamente llevando a cabo una actividad financiera en el banco que se ubica en este sector y pues lo que se conoce en resumen es que esa persona iría a ser víctima de fleteo pero pues los ladrones no se esperaban que estuviera armado y que pues respondiera precisamente a ese intento de fleteo que la policía argumenta es lo que se conoce preliminarmente vamos a seguir pendientes a esa información porque precisamente le preguntamos a la comunidad cómo se siente cómo están ellos en la percepción de seguridad al salir a las calles de Barranca Bermeja y esto fue lo que nos respondieron ya no, ya no, ya no respetan el comercio para hacer esas cosas yo estaba sentadita y donde no estaba la camioneta yo hubiera detuvido en la morgue yo hubiera tiroteo tan feo que yo no supe un tiroteo horrible ahí yo pero a mí me albó fue la camioneta porque los tiros quedaron al pie de la camioneta donde no estaba la camioneta hubieran pasado y ahí me hubieran cogido bien sentada me hubieran dejado ahí lista falta seguridad, inseguridad la policía llega cuando ya pasa todo 15 minutos después se pasó dos policías de vigilantes, dos mujeres sin armas, bolillos pues poca inseguridad falta más de seguridad que no nos puede ir a los bancos a consignar algo porque imagínate todo lo que se espera ya no se puede porque ahorita hay mucho, mucho, mucho lo que están robando y matando ya no puede uno imagínate yo con la niña ahí la niña se me cayó y yo bregándola a recoger y con ese genterío que corre yo digo antes de verdad no mataron una cantidad de gente la gente escucha una cosa de eso, escóndase pero salen todos corriendo no les da miedo uno piensa más en lo que se va a morir que más puede pensar uno yo paraba a la cola y escondía la cabeza y escarbaba y jalaba a la niña en una pata y la gente que no dejaba lo empujaban a uno seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta información donde como ya le mencioné en resumen tres personas resultaron heridas entre ellas una escolta que era la persona que pues estaba llevando a cabo el tema en la entidad financiera asimismo un presunto victimario de este hecho y también una persona que transitaba por el sector y que pues fue alcanzada por las balas esto es un informe con la cámara de Libardo Herrera para las noticias, Camilo Santos Gracias por ver el video Gracias por ver el video